¿Cansado de tus gafas pesadas y pasadas de moda? Ven a cambiar tu imagen a Perfect Vision. Te haremos una revisión completa oftalmológica con los últimos avances tecnológicos. Te enseñaremos a utilizar las lentes de contacto para eliminar la miopía mientras duermes. En calle San Petersburgo, número 7, Nuevo Cáceres. Y en centros comerciales, el Eclair Trujillo y Almendralejo.